Lucila Playmet Scott, de 57 años, denunció en el Distrito 7 de la policía a su hijo Silvio Alberto Buick Playmet, de 37, por ser el supuesto responsable de provocar el incendio que dejó reducida a cenizas la casa de dos pisos donde habitaban en el barrio Arlenciu, en Managua. Según la afectada, interpuso una denuncia para que su vástago abandonara la casa, pero cuando llegó la cita de la policía, el joven enfureció y fue lo que aparentemente provocó que se decidiera por quemar la vivienda. Para este viernes, la señora Playmet Scott, quien solo quedó con la ropa que usaba al momento del incendio, tenía previsto viajar a Houston, Estados Unidos, donde radica, pero el fuego quemó todos sus documentos. La Policía Nacional investiga para determinar si hubo o no mano criminal en el siniestro ocurrido la madrugada de este jueves. ¡Gracias!